En África, cuando una mujer se casa, la sociedad espera que tenga hijos en uno o dos años del matrimonio. Pero para Grace Cambini, de 58 años, la realidad llegó a los nueve años de matrimonio. No podía concebir hijos. Fue insultada y atormentada por su marido y familia politica debido a su falta de hijos. Fue insultada por su marido. Ata chacula ni cañuma con mi zimbili. Grace tiene una tiendita en Kibera que apenas le proporciona los ingresos para cubrir sus necesidades diarias. Gracias a la campaña, más que una madre de Merck, Grace ahora disfruta de una mejor calidad de vida. Su salud ha mejorado y ha recuperado su fe en la humanidad. Mi, Mungu, aminifungulia. Maka. Na vila aminifungulia, lazima. Nifanya ni, mishukuru sani. Misema asante. Asante Mungu. Ata duka yangu, emekua kubwa. Mimejengewa, emekua kubwa. Nimenunuliwa vitu ya chipsi, sanduko ya chipsi, ya kiyo. Na kingia hapa, kuna pendeza. Waminipakia rangi, nyumba emependeza, ya kubutia. Nikiangalia pandi hii. Nimenunuliwa jiko, jiko mupia. Ata customer, wamefurai, wamesema. Umefanya juzuri, ata tukiweka marachi kwa nguo zetu. Itakawa kwa nguo, atutanuka mwoshi. Nimefuraiya sana. Hapu nyuma, enyewe kutukua kuchafu kabisa. Hukukua nivitu ya mawayawaya tu. Mulango hofio. Hizo nini hofio, mabati, zimeoza. Nakini kwa saa hizi, wanaeza kwenye kasa mawanaona hapa. Nifila kitu ni mupia. Hiko, change kubwa kabisa. Sasa hiyo, ndiwetafanya mimi, nikuwe na kazi mzuri. Maka, wana nisaidia upalingine kama sinadawa. Nasaidua na ujipiwa. Hizo nini kumumua dawa. Joni ni mutu wa kujitunga shindano asubui. Shindano jioni. Nakumeza hizo dawa. Asubui na jioni. Nikikumbuka, vila nimejua kampi ya hii, Maka. Nikikumbuka sana. Nili kuanga, nitsayote niko usigitaji. Na lazio siku tisa. Na lazio siku nane. Lakini kutoka wakati Maka wamenishika, sijagonjeka tena. Apo nimesema asate sani. Hata baka nasikia tu majoji itoke tu, kwa furaha hile nikonaya. Mungu awabariki sana. Na mungu awazidishie. Mufike umbali na umbali dunia mzima. Urimwengu mzima kapisa. Mungu awabariki sana.